Sin poder detener Y por una salida Para no verme así A que lejos he dado Tu amor está de nuevo Yo lloro y lloro al saber ¿Dónde estás? Con mis amigos, mira mami Yo te quiero besar Y trato, trato por no sentirme así Eres maravillosa Chao El tiempo pasa Y yo sigo así Queriendo de mis brazos Sin poder detener Y por una salida Para no verme así A que lejos he dado Tu amor está de nuevo Yo lloro y lloro al saber ¿Dónde estás? Con mis amigos, mira mami Yo te quiero besar Y trato, trato por no sentirme así Pero es malo saber Que ya no me piensas a mí Mira, no estoy sintiendo Me llevo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Y ahora me extraño Y ahora me extraño Te amo Y ahora me extraño Y ahora me extraño A las salas de las manos Están conmigo Y ahora me extraño Y ahora me extraño Y ahora me extraño Y ahora me extraño Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Todo el corazón Todo el corazón Me enamoré con la pelea de ella No sé quién mi corazón Qué libro de la emoción De mi muchachita bella Y su trinco sonido A momentos como bien A mi lado Y su modo de hablar El palo se lo escuché A la sangre de la sangre De mi muchachito Más bonita de todas Mi vida he cambiado Ser escuchan parrugas De boca chiquita y de pelo dorado Más bonita de todas Mi sueño de la voz Ser escucha concentrada Y quisiera que estés siempre a mi lado Hace el río que la vi Me enamoré completamente en ella Hace el primer corazón Que he librado de la ilusión Con mi muchachita bella Sus gritos sonidos Tan bonitos como bien Tan claros Y su nuevo bella Me parecía escuchar A veces quedes cantando La mejor vida de todas Para que mi vida cambia todo Esa es mucha barriga Deberta, chiquita y de fe ¡Bravo! 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 ¡Gracias!